El proyecto EduSex surgió en 28H. La problemática que nos presentan en el desafío 28H es la educación en el Perú. El proyecto consistió en la creación de una aplicación que abordaba el tema de educación sexual y que iba dirigido a niños y adolescentes. Esto debido a que en Perú tenemos indicadores alarmantes en el tema de la educación sexual. Vamos a conocer a los ganadores que resultaron de una selección de 36 propuestas que fueron presentadas. Como parte de la Maratón de 28H fuimos a DJ EduHack. Me gustó bastante ser partícipe de un concurso internacional porque me dio la oportunidad de conocer a otros grupos de diversos países, conocer sus propuestas. Nos abrió las puertas prácticamente a un evento internacional y a un millón de oportunidades más que nos brindó este proyecto en el cual aún seguimos trabajando. Y es así como llegamos a ser uno de los tres equipos finalistas y ganadores de DJ EduHack a nivel internacional. Es una experiencia enriquecedora que permite a los estudiantes plantear soluciones a necesidades de la educación actual. Para mí es una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida, el poder participar en el futuro de la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!